El tipo que piensa en ti a toda hora Te cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tito soy yo El tipo que filme te lleva de brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Un mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Que después del amor en su pecho te duermes Que acaricia tu pelo te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despierta sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Que te hace feliz Que te hace feliz Que seca tu llanto siempre que tú llora Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro Que te abre la puerta del carro diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Luché 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 Por tu amor Ese tipo soy yo El que te llama a cada hora, para saber de usted señora Luché, luché por tu amor Luché, luché por tu amor Ese tipo soy yo El que seca tus lágrimas, cada vez que tú lloras Luché, luché por tu amor Luché, luché por tu amor Luché, luché por tu amor Llegó Michel Luché, luché por tu amor El bueno Luché, luché por tu amor Me hace a ti El que seca tus lágrimas, cada vez que tú lloras